Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chacala Hermosa, vamos a continuar con un nuevo episodio de Motorsport Manager, que es un juego increíble, hecho por SEGA, es increíble, así que nada, vamos a continuar con lo que ya estábamos avanzando, la gente de Grand Racing está marcando el ritmo, quiero ver las preferencias un poquito. Eso está bien, pero este juego no tiene música, eso es lo único que le falta, música, no tiene música, bueno, me importa, ajustes de sonido, ah no, sí tiene, sumarle un poco a la música, no sé por qué no hay música, pero, le bajé un poco, bueno, ahí está la música, después del fin de semana hemos tenido que pasar, parece que vamos a pasar bastante tiempo trabajando en los coches, entonces, tienen 34 horas para reparar los coches, más o menos, eso es lo que está diciendo el mecánico, el experto, y me quedan 5 días para terminar las piezas, la pieza hecha, así que vamos a esperar esa fecha, la verdad, hemos terminado de reparar ambos coches los mecánicos que podren concentrarse, entonces, ya pueden dedicarse a cada, o sea, a ambas cosas, así que vamos a continuar, el juego está, te avisa cuando haya un cambio importante, José River, te le dices, como, uno de los directores del equipo del campeonato será un miembro oficial de Global Gunspot, ya que soy miembro, esto significa que te permite participar en las votaciones para decir los cambios de normativas que se producen varias veces al año, esta decisión importante de modificar lo que eso es sobre las carreras, ok, entonces, aquí está el motor que sacamos, el nuevo, fabricación acabada, motor ya se puede equipar en uno de los coches, entonces, tiene bastante buen ritmo, se ve bastante bonito, la verdad, entonces, voy a cambiar ese motor, es mejorado, y a este tipo le voy a poner, a este tipo le voy a poner ese motor, le voy a poner, este motor, ¿no?, que es un poquito mejor, aunque tiene, eso que pueden causar, pueden causar, problemas, por decirlo así, entonces, voy a esperar que terminen con el rendimiento de esto, la verdad, este motor está bastante mejor, fíjense, podría irme por un diseño aún mejor, o sea, pero no, ni siquiera es que llegue, a lo que tengo yo ahora, requiere pista de prueba de nivel 1, fíjense que yo no tengo, no cumplo todavía con, con esos requisitos, ah, pero ahora puedo seleccionar dos cosas, no una, fíjense, entonces, claro, el motor no sería más veloz, y no sería más fiable tampoco, a ver, si yo le pongo esto, claramente, va a correr mucho más, pero, tiene riesgos también, que pueda, va a tener que asumir, o sea, todo tiene un, fíjense que, este pasa, o sea, pasa eso, realmente, podríamos invertir en eso, la verdad, entonces, voy a comenzar a fabricar esto, me estoy, chingando un montón de plata en esto, pero, creo que ese motor nos va a venir mucho mejor, incluso, en serio, creo que esa inversión va a ser muy buena, así que no, no, no sé, me parece que sí va a ser muy buena, la verdad que sí, entonces, no sé, ha mejorado igual, bastante los, los coches, creo que, es importante mejorar, la próxima semana, se votará sobre un cambio, en el, trazado de Milán, podrías decidir, o qué, decirnos, qué opinas del presupuesto, de la propuesta, esto es una entrevista, así que, sí la voy a aceptar, últimamente, se ha hablado mucho, de cambiar, el trazo de Milán, ¿crees que fue una idea? Sí, ¿por qué no? Es una respuesta bastante categórica, ¿podéis confiar que, la propuesta cambió, del GP de la Milán, con trazado B, para trazado C, o se beneficiará, el dragón, siempre hay dudas, pero confío, en que, tendremos beneficiar, de esto, eso es como, muy seguro, y eso es como, que no sé, y este, siempre hay dudas, mejor, siempre hay dudas, vale, creo que es todo, por el día de hoy, ok, muchas gracias, por la entrevista, no hay problema, cuando quieran, les tengo dos correos, el trabajo de fiabilidad, que nos encomendaste, en la fábrica, ha sido completado, vamos a ayudar, al equipo de rendimiento, vamos a ver, que es, entonces, voy a dejar que ellos, apoyen a este equipo, para que terminen con esto, o sea, yo no creo que, la pieza esté lista antes, así que, eso va a estar listo, en seis días, la Global Motors Association, se reunirá pronta, por primera vez, si está temprada, vuelve a la reunión, eso es lo que ya habíamos, me habían dicho ya, así que, no hay problema, y esto es, hola, hay una nueva votación, de regular Motorola, en esta sobre, la cambia, en votación, vamos a la votación, entonces, este regla, beneficiará al equipo, que rinden bien, en el trazo C, Dragon Race Team China, ese soy yo, entonces, me beneficia a mí, que, seamos parte, de este nuevo cambio, yo voy a votar que sí, porque me beneficia, pero, supongo que habrán veces que, no te va a beneficiar, probablemente, ojalá que salga a favor, ya van tres negativos, cuatro negativos, uff, ya, no creo que quede, mucho más, no, ya, perdimos, oh, salió otro más, igual perdimos, si él hubiera votado, hubiera sido empate, pero bueno, ya lo dejamos pasar, para que, si ya, ya sabemos que no, no van a haber cambios, la verdad, en eso, así que nada, dan bien, esto sigue mejorando, eh, fíjense que, es mucho, mucho menos, o sea, ese fue el auto, que, el motor que usamos, la carrera pasada, y yo después, me voy a centrar en esto, o sea, en los motores nuevos, o sea, sencillamente, ese va a ser mi focalización, yo creo que los motores nuevos, y los motores que vayamos haciendo mejores, los vamos a ir poniendo, y los antiguos, los vamos a dejar pasar, esto ya es plata invertida, y es plata invertida, o sea, es lo que es, entonces, tengo un correo, y me va a decir el rendimiento del vehículo, fiabilidad bastante, 55%, y velocidad bastante, entonces, creo que, tengo 2 millones, por ahora, ya no puedo seguir invirtiendo, en esto, por lo menos, eh, fíjense la diferencia, o sea, es, mucho más rápido, pero, ah, es normal, es baja, bueno, tiene una probabilidad de infracción, tiene una probabilidad normal de infracción, ok, y este vehículo va a tomar, este vehículo va a tomar la otra, que era esa, y eso vendría a ser así, y el ya normal no me importa, porque ya no me importa, o sea, tengo que tener mucho cuidado con esto, porque, en cierto modo, no me conviene, tampoco arriesgarme, a que me infraccionen, ¿no? así que, eso también es importante, entonces, vamos a seguir, me estaba haciendo, para comer, una delicateza, riquísima, voy a revisar mi auto, no quiero, no quiero que salgamos, con una infracción, ¿no? así que, ese motor no vale la pena, o sea, aquí lo que vale la pena, son estos motores, realmente, incluso, no tanto ese, sino ese, son dos motores buenos, así que, vamos a continuar, ya no vale la pena, mejorar el otro motor, por decirlo, para que, si al final, ya no lo vamos a utilizar, o, o por ahora no, que rico, voy a seguir, con el puesto número 6, no voy a irme, al puesto número 11, está feliz, eso es muy importante, tenemos piezas nuevas, eso también es muy importante, hay que tener cuidado, de que no nos pasen infracciones, es lo único, así que, bueno, eso, me encanta, que tenga tanta información, el tipo es un maestro, y es joven, eso también me encanta, o sea, que el tipo sea joven, y sea tan bueno, voy a probar con eso, está soleado, y va a llegar un poco nublado, pero veo que esa es la rueda normal, las ruedas de desgaste, muy rápido, no me gustan, generalmente no, no son mucho de mi agrado, la verdad, he tenido una mala, experiencia en esas ruedas, no sé si sean, participar, me gusta participar, entregarlas el rebetú, mmm, mmm, está bien, pero no, mmm, pero no sé si seleccione todavía falta hasta el momento no me han dicho absolutamente nada tengo que esperar a que me hablen va bien la carga de duros dos cambios no puedo hacer todo lo que me dicen porque me olvido probablemente ya tiene que mover esto un poco no sé si hacia abajo o hacia arriba la verdad lo puedo estar bajando mucho o a lo mejor no no sé veamos solo voy a cambiarlo de arriba y Chu está un poco mejor en rendimiento por lo menos quiero mantenerme mantenerme así vamos a hacer el cambio vamos a ver qué pasa gané experiencia ya lo voy a abrir el box con él no es porque viene entonces Está bien, miren, fíjense Entonces solamente Faltaría Ajustar esto A ver Tengo que dejarlo Como tiene que estar O sea, no No puedo darle ni mucho Ni poco Al tema No sé qué Sonó la verdad No sé si Ah, yo creo que suena dentro del juego Ahí estaba Y No Más o menos así Y voy a cambiar eso allá A ver qué pasa No sé qué pasará Entonces Él Está feliz Pobre Pero claro Aquí ya empieza algo Que yo La verdad Tengo miedo de tocar No sé si es bajo O sube Lo voy a bajar un poco Y me voy a mantener ahí En eso Tal vez la cago un poco con eso No sé Vamos a ver Va muy bien Va muy bien En alto Va normal Buena La belleza Es técnica La dinámica Está mucho mejor Entonces La chuntamos No fue tan mal Tampoco No va a tocar Nada más Toma el disco Me la pasé 22 minutos Solo en la edición de Solo en la edición de eso Así que nada chicos El episodio Lo voy a dejar hasta acá Porque Se viene una carrera Muy difícil Muy larga Y no puedo comenzar La carrera Y hacer el episodio Más largo Aún Fíjense como está Está muy bueno Si lo voy a dejar así Así que nada chicos Eso va a ser por el día Ya saben Suscríbanse Dejen me like Si comenten Bajo el video Y esparcen mi canal Por todos lados Si les gusta chicos Y más que todo eso Los veo pronto En algún episodio Más de Motorsport Baranger O en algún otro juego Cuídense Más de Motorsport